Muy buenas y bienvenidos al canal. En este vídeo tenemos un repaso a lo más importante que ha ocurrido en el manga de One Piece durante este 2022. Pero antes de empezar quiero aclarar que hay algunos capítulos o momentos que no mencionaré ya que a pesar de que en su día dieron mucho de qué hablar, como por ejemplo cuando apareció un esqueleto con una guadaña delante de Soro, al final eso no tuvo ninguna repercusión. O en el caso de otros capítulos como por ejemplo el 1039 que mayoritariamente se centra en la pelea de la Wicked contra Big Mom y que a pesar de que vemos nuevos ataques de estos dos, la verdad es que no son algo tan importante para la historia. Por lo tanto este tipo de cosas no las mencionaré. Y por último que el primer capítulo de este año fue 1036, pero como se filtró antes y lo pudimos ver en el 2021 no lo tendré en cuenta. Por lo tanto empezaré por el 1037 que se publicó de forma oficial el 16 de enero. Ahora sí, empecemos. 1037. El Gorosei dice que esa fruta es una leyenda incluso para ellos, o sea para el propio Gorosei, y ni siquiera hace cientos de años se pudo despertar su poder, y que el gobierno mundial se tomó la molestia de cambiarle el nombre a esa fruta para borrarla de la historia. 1038. En la mini historia, Yonji y Niji son capturados por los piratas de Big Mom. 1040. Podemos ver que uno de los puntos débiles de la fruta de Big Mom es que si sus homies no escuchan su voz cuando les da una orden, no pueden actuar. Finalmente Big Mom es derrotada por la Wicked. Momonosuke le dice a Yamato que Zunisha era una cama de Jojiboi, y Yamato dice que Zunisha es mencionado en el libro de Oden. 1041. Oden arrancó la última página de su diario donde estaba lo más importante. 1041. Raizo por fin gana la pelea contra Fukuro Kuju. En serio, esta pelea nos desesperó a todos. Hiyori inmoviliza convenientemente a Orochi y le revela que es la hija de Oden. Izo y un miembro del CP0 llamado Maha caen derrotados a la vez, que capítulos más tarde nos enteraríamos que murieron en esta escena, lo que provocó que estas dos muertes no se sentirán como tal, ya que al revelarse que habían muerto aquí varios episodios después, pierde el impacto de la escena. El mismísimo Gorosei llama al otro agente del CP0 llamado Gernika para darle la orden directa de matar a Luffy, lo que nos da a entender que están acojonados por lo que puede hacer Luffy más adelante. Kaido se da cuenta que Big Mom ha sido derrotada y tiene un mini flashback, en este se revela que Kaido se unió a los Piratas Rocks a los 15 años. 1042. Kaido coquetea de una forma muy sexy con Luffy. Puto borracho. Luffy y Kaido se preparan para dar su mejor golpe, pero el miembro del CP0, Gernika, agarra a Luffy distrayéndolo y provoca que Kaido lo golpee antes y gane en la pelea. Aunque a Kaido no le gusta ganar así y recuerda con cara de decepción a cuando ganó a Oden, que también lo ganó porque la anciana lo distrajo. 1043. Kaido golpea al miembro del CP0, Gernika, con toda su rabia. Que a pesar de que a día de hoy se desconoce su estado, yo creo que está muerto, ya que antes de llegar ahí se había enfrentado a varios personajes que le habían provocado varias heridas. Varios personajes dejan de oír la voz de Luffy, es decir, que aquí nos están diciendo que Luffy ha muerto ya que no le late el corazón. Segundos después a Luffy le vuelve a latir y Zunisha le dice a Momo que puede oír otra vez los tambores de la liberación, después de 800 años, y que Joy Boy está aquí. Y finalmente Luffy sonríe mientras una sustancia extraña le empieza a brotar del pelo. Que cuando salió esto por primera vez, nadie, absolutamente nadie, tenía idea de lo que era. Lo único que sabíamos a ciencia cierta era que ese día Oda se había fumado un buen porro. 1044. Zunisha le dice a Momonosuke. Y este le dice a Yamato que Luffy es Joy Boy. El Gorosei dice que durante 800 años no han sido capaces de recuperar la fruta de Luffy y que las frutas Zoan tienen voluntad propia. Y se preguntan si será por eso que esa fruta siempre ha logrado escapar de las manos del gobierno. La Gomu Gomu Nomi es en realidad una Zoan mitológica y se llama Hito Hito Nomi modelo Nika. Otorga a su usuario un cuerpo con las propiedades de la goma y su forma de luchar va de acuerdo a su imaginación, lo que genera risas en la cara de la gente. Es el guerrero de la liberación llamado Nika, el dios del sol, y su despertar le brinda mayor fuerza física y mucho más libertad. Se dice que es el poder más ridículo del mundo, que desde mi punto de vista y por lo que vemos más adelante, se puede interpretar que lo de más libertad se refiere a que ahora puede hacer movimientos como los dibujos animados antiguos como los Looney Tunes, Tommy Jerry o la máscara de Jim Carrey. Kanjuro en forma del monstruo de fuego pero ahora en un tamaño enano salta encima de Orochi quemándolo, que no tiene sentido que ahora quiera suicidarse con Orochi, pero bueno, son cosas del guión. Luffy llama a su despertar Gear 5, aunque este no sabe todavía que acaba de despertar su fruta. Luffy le da una paliza a Kaido y vemos que a los dos le salen los ojos de las órbitas y tienen estrellitas en la cabeza como los dibujos antiguos. Y aparte de eso, Luffy también puede estirar el suelo y hacerlo elástico rebotando el ataque de Kaido. 1045 Kaido está confundido con el tipo de fruta que tiene Luffy ya que puede hacer su entorno de goma como las paramecias pero a la vez tiene una transformación, lo cual es un rasgo de las Zoans. El propio Kaido le dice a Luffy que su poder parece una historieta, o sea, los dibujos animados antiguos. Y Luffy también puede hacer elástico a los seres vivos que toca ya que le pega un puñetazo que le deforma la cabeza. 1046 En la mini historia dos intrusos llegan a la isla Chocolate de Big Mom. Por primera vez Luffy no sabe qué nombre ponerle a un ataque y Kaido le revela que esa nueva apariencia que tiene ahora es su despertar. 1047 Kaido dice que lo más importante no son los poderes de las frutas, sino los haki. Algo que no tiene sentido ya que él estaba haciendo un ejército de usuarios Zoan, pero bueno, es la lógica de este tío. Kaido revela que Roger no era un usuario de fruta. El estruendo del agua hace que el clavo de Kairoseki que tenía clavado Orochi se suelte y ese se transforma en Yamata no Orochi mientras se está quemando y se dispone a morir junto a Hiyori. Que por cierto, la cara que pone Hiyori de miedo y llorando hace que pierda toda su personalidad que había mostrado en episodios anteriores cuando estaba llena de valentía y sin embargo ahora parece una cobarde. Luffy hace su puño gigante, concretamente casi del mismo tamaño que Onigashima para dar su golpe final. 1048 Nos meten 6 páginas resumiéndonos una vez más la historia de Wano, que cuando salió este capítulo muchos nos cabreamos ya que esto se sintió como relleno dentro del manga. Pues ya no sabíamos de sobra la historia del país y aparte que fueron 6 putas páginas. O sea, no había tiempo para un buen flashback de Kaido pero sí para meternos una vez más este puto flashback. En serio, no entiendo a Oda. Denjiro aparece salvando a Hiyori y decapita la última cabeza de Orochi. Algo que para muchos fue decepcionante ya que la mayoría queríamos que fuera la propia Hiyori quien lo matara, ya que de esta forma Hiyori quedó como una cobarde e inútil. 1049 Flashback de Kaido Kaido con 10 años ya era un soldado muy fuerte. El rey de su país lo dio al gobierno mundial porque estos lo querían enlistar a la marina y a cambio el rey ganaría el derecho a participar en el próximo levelly. Kaido escapó y vemos su primera recompensa de 70 millones y por último a los 15 años se unió a los piratas rocks. Y eso es todo, porque sobre los piratas rocks no nos enseñaron nada más, algo que fue muy decepcionante para todos nosotros. Siguiendo con el flashback Kaido quería un mundo lleno de guerra ya que de esa forma los nobles estarían en la misma condición que la gente pobre, ya que en mitad de una guerra todos están en las mismas condiciones y así conseguir libertad e igualdad para todos. El último agente del CP0 que queda con vida huye de Onigashima usando una técnica del Rokushiki. Momonosuke consigue crear sus nubes a tiempo y sujeta a Onigashima. Kaido cae por el impacto del puñetazo gigante de Luffy y se estampa contra el suelo haciendo un enorme agujero y finalmente Momonosuke consigue aterrizar a Onigashima. 1050, en la mini historia Ichiji y Reiju rescatan a sus hermanos. Kaido y Big Mom han hecho cada uno un agujero que ha llegado hasta la capa de debajo de la tierra de Wano donde hay magma y Kaido sigue cayendo por el agujero. Tanto Nekomamushi como el narrador anuncian a todos que finalmente Luffy ha ganado a Kaido. Momonosuke le dice a Zunisha que tras haberlo pensado no quiere abrir las fronteras del país por ahora y Zunisha lo acepta y se va. Se ven los cuerpos de Kaido y Big Mom en el magma, lo que parece ser que han muerto y espero que sea así. Momonosuke, su hermana y los Vainas se van volando a la capital y allí anuncian la derrota de Kaido a los ciudadanos. 1051, Yamato se presenta a los Moigwaras y se autoinvita a la tripulación presentándose como Oden. Que no sé vosotros pero yo ya estaba hasta los huevos de que se llamase a sí misma Oden, parece que no tenga personalidad. Otama revela información de su fruta, los efectos de su poder duran un mes, después de ese tiempo algunos animales vuelven a ser salvajes y en cambio otros siguen siendo amigos, ya que eligen lo que les hace sentir más cómodos. Por último se revela la apariencia de Momonosuke adulto y da un discurso motivador a la gente, que su nueva apariencia me encanta. 1052, cuando uno del Gorosei se entera que Zunisha se ha ido dice que entonces Wano seguirá cerrado. Es todo entender que el Gorosei sabe que Zunisha es una pieza clave para abrir las fronteras del país. Con las fronteras cerradas Wano es una fortaleza natural impenetrable, por lo que el gobierno no puede ocupar el país. Basil Hawkins muere por las heridas acumuladas durante la guerra, aunque con Oda nunca se sabe y quizás vuelve a aparecer. Nah es broma, tal y como está hecha la escena da entender que definitivamente se muere. Y en mi opinión al final me ha gustado mucho su cierre, ya que a pesar de su actitud al final tenía un código de honor. Todo Wano habla sobre los vainas rojas y en las escuelas se les cuenta a los niños la verdadera historia del país. La gente esparce el rumor de que un guerrero llamado Joy Boy fue quien derrotó a Kaido. Se confirman las muertes de Ashura e Izo. Apo aparece delante de Franky Usopp, Kid Lau y otros revelando que él ha sido quien ha revelado toda la información de lo que ha pasado en Wano al mundo. Y les lanza un periódico con las nuevas recompensas y nuevos puestos de Yonko. Y por si fuera poco el capítulo termina con el almirante Green Bull llegando a Wano. Que con todo esto puedo decir que este es uno de los mejores capítulos de Wano, ya que no solo nos dan un hype enorme por lo que pasará en el siguiente capítulo, sino que además tiene un montón de escenas cómicas con todos los muigwaras juntos. 1053. Los del Gorosei se quejan por haber permitido que publicaran la foto de Luffy con su apariencia de Nika y que también querían quitarle la D de su apellido. Todo el mundo se entera que Luffy, Lau y Kid han derrotado a Kaido y Big Mom, y a cada uno les han puesto la misma recompensa de 3.000 millones de berries. Niko Robin llega a una habitación del palacio donde hay un poneglyph, y Tenguyama aparece diciendo que esa era su celda, y que él es en realidad el abuelo de Momo. Robin dice que el poneglyph de Arabasta decía que el arma ancestral Plutón estaba en Wano, y su Kiyaki le afirma que así es. Se revela la apariencia de Green Bull, podemos ver un poco de su personalidad y su poder, aunque este se confirma en los siguientes capítulos, y por si fuera poco, este derrota a King y a Queen. Los ciudadanos de Wano no saben quién es Luffy, ya que este le pidió a Momo que no le dijera a la gente que él derrotó a Kaido. Finalmente Kid le enseña a Luffy y nos revela que ahora nuestro capitán Ibagi son los dos nuevos yonkos junto a Shanks y Barba Negra. Después de este capítulo, Oda hizo un descanso de 4 semanas. 1054. El almirante Ryokugyu o Green Bull se enfrenta a algunos vainas, a Yamato y a Momo a las afueras de la capital. Se revela la fruta de Green Bull, y esta es la logia Mori Mori no Mi, es decir, la fruta del bosque. Y a Mato ahora dice que es el hijo de Kaido, en vez de decir que es Oden, que menos mal que por fin deja de dar por culo con Oden. Shanks está llegando a las costas de Wano, este ve la foto de Luffy y recuerda el flashback de cuando robó la Gomu Gomu en un barco del gobierno y su pasado con Luffy. Shanks dice que no quiere verlo ahora y le pregunta a Ben McMahon si cree que ya es hora de ir a robar el One Piece. Se revela que la noticia de Sabo era que este había matado al Rey Cobra en el Levely. Vivía desaparecido, Kuma fue rescatado por los revolucionarios, y estos lograron escapar ya que los emirantes no pudieron usar todo su poder al estar peleando donde viven los tenryubitos. Se nos presenta Tensei, alias Kuroma, jefe de la unidad de asuntos criminales de la marina. Charles ha acusado a Miosgar por atacarlo durante el Levely, y ahora está siendo acusado ante los caballeros sagrados. Que de momento no sabemos quiénes son estos caballeros ya que es la primera vez que son mencionados. Sabo se ha convertido en un héroe a nivel internacional ya que la gente cree que ha matado al Rey Cobra. Que esto se debe porque el mundo entero sabe que Cobra es un descendiente directo de los tenryubitos que fundaron el gobierno mundial, y por eso mucha gente lo odia, y por eso ahora amana Sabo. Y en otros hechos reinos han empezado una revolución. 1055. Lau y Robin son guiados por su Kiyaki, quien los lleva a una sala donde está un Rod Poneglyph, y de camino les explica que hace mucho tiempo la isla de Wano era diferente, y que se construyeron, no se sabe cómo, unas murallas alrededor de la isla, el agua de las lluvias se fue acumulando y la gente tuvo que vivir más arriba de la montaña. Y que un poco más abajo de donde están está el hermano ancestral Plutón, aunque él no lo ha visto y no puede llevarlos hasta ahí, ya que para poder sacarlo deben destruir las murallas, que en otras palabras, abrir las fronteras significa liberar el arma ancestral Plutón. Que quizás era por esto que Shanks fue a Wano, porque a lo mejor creía que Luffy iba a abrir las fronteras y sacar el arma, aunque bueno, esto es una idea mía. Desde la costa de Wano, Shanks libera a su Haki del Rey hacia Green Bull, haciendo que este se ponga a temblar y decide marcharse. Que esto lo hace porque no quiere que el almirante ataque a Momonosuke, a Luffy y a todos los que están ahí. Esto nos deja ver el Haki del Rey tan bestial que tiene Shanks, capaz de lanzarlo a kilómetros de distancia y encima hacer temblar a un almirante. Al mismo tiempo, Luffy, Soro, Jinbei y Sanji se habían dado cuenta de la presencia del almirante y estaban dispuestos a pelear si Momonosuke y los demás perdían. Lo que nos deja ver la fuerza y confianza de estos cuatro, ya que ahora no le temen a un almirante y en cambio hace dos años en Sabaody no podían hacer nada contra uno. Y finalmente Shanks y su tripulación se marchan de ahí. Pero un poco antes de eso, Shanks recuerda a Luffy, Momonosuke y Hiyori de pequeños junto a Uta, que está confirmado que esta es su silueta. Aunque a mí la verdad me da igual que el propio Oda diga que es un personaje canon, porque se nota un huevo que está puesta ahí con la finalidad de popularizar más al personaje y que por lo tanto más gente fuese a ver la película. Vamos, que está puesta ahí por puro marketing. Inuarashi y Nekomamushi deciden quedarse en Wano y nombran gobernante de Zou a Carrot, ya que ella ha estado un tiempo viviendo en el exterior con Luffy y los demás y aunque no sea la más fuerte, los otros minks la ayudarán a defender Zou. Que a mí esto no me convence para nada. Hubiera preferido que por ejemplo Inuarashi se quedara en Wano y Nekomamushi en Zou, o viceversa, pero no Carrot, ya que no tiene la experiencia suficiente para ser una líder. Tsukiyaki les confiesa a Momonosuke y a Hiyori que es su abuelo. Robin le cuenta a los muigwaras que Plutón está en Wano, aunque a Luffy no le interesa. Otama le dice a Luffy que entrenará para ser una ninja y que la próxima vez que se vean le deja unirse a los muigwaras. Karibau escucha a escondidas toda la conversación, por lo que ahora sabe que Plutón está en Wano y dice que debe decírselo a esa persona, aunque lamentablemente no sabemos a quién se refiere. Días después Luffy, Kitty y Lau deciden a que isla irán mediante un sorteo. Kit informa a Luffy y al resto que Baggy tiene bajo su mando a Crocodile y a Mihawk, y que ha formado Crossgill, una especie de asociación donde han puesto recompensa en las cabezas de los marines. Lau le da a Kit una copia del Rat Poneglyph de Gaido. Killer dice que ellos también tienen la copia del de Big Mom, ya que se la robaron a uno de sus generales, aunque no sabemos a quién se refiere. Killer le dice a Kit que si quieren tomarse en serio el ira por el One Piece, deberían ir a buscar al hombre Hinokisu, que esto significa cicatriz causada por el fuego o cicatriz con forma de fuego, aunque no se sabe quién es este hombre, mientras que Lau pone una cara misteriosa. Y más adelante, en el próximo arco, nos haremos una idea de quién puede ser este hombre. Y finalmente Yamato se prepara para irse con Luffy. 1057. Yamato decide quedarse en Wano para viajar por el país primero, y luego irse al mar como hizo Oden. Momonosuke, Kinemon y Yamato llegan hasta Luffy para despedirse, este les entrega su bandera para que la pongan en algún lugar del país, y con esto finaliza el arco de Wano. 1058. El administrador y a César les piden a los hermanos de Sanji que le ayuden a escapar de Whole Cake. Se revelan las nuevas recompensas de los Moigwaras. Chopper Milberries. Nami 366 millones. Brooke 383 millones. Frankie 394 millones, aunque en vez de salir su cara en la foto, sale el Sunny. Usopp 500 millones. Robin 930 millones. Sanji 1.032 millones. Jinbe 1.100 millones. Soro 1.111 millones. Crocodile revela que la organización Crossgill fue idea suya y de Mihawk. Se revela que en el pasado Mihawk fue conocido como el cazador de marines. Gracias a un flashback nos enteramos que uno de los esbirros de Baggy diseñó el cartel de Crossgill poniendo a este en medio como si fuera líder. Y al repartirlos por todo el mundo, la gente y la marina se creyeron que Crocodile y Mihawk trabajaban bajo las órdenes de Baggy. Fue así como lo consideraron digno para ocupar el puesto vacante de Yonko, y tras esto se revelan más recompensas. Crocodile 1.965 millones de berries. Baggy 3.189 millones. Mihawk 3.590 millones. Mihawk revela que no quiere ser Yonko, él quiere una vida tranquila. Dragon dice que como sea verdad que Sabo mató al Rey Cobra no lo perdonará. Algo que nos chocó a muchos ya que vemos que Dragon no confía absolutamente en nadie. Y finalmente suena un Dendenmushi interrumpiendo a todos. Es Sabo, y la marina está escuchando la llamada. 1059. A modo de flashback vemos que Yamato les dijo a Luffy y a los demás que no iría con ellos porque debe defender Wano de futuros ataques. Otro flashback de hace unas semanas atrás vemos como la isla de Amazon Lily es atacada por los marines. Aparecen por primera vez los nuevos pacifistas llamados Serafín. Estos tienen la apariencia de Mihawk y Boa Hancock cuando eran niños, pero tienen la piel morena, pelo blanco y alas negras. Vamos que tienen las mismas características que los Lunarian. Barba Negra, Vasco Shot y Katarina de Bon llegan a Mazo Lily y Teach quiere el poder de Hancock. Barba Negra al ver a los Serafín pone una cara de entre miedo y sorpresa. Que no sé vosotros pero a mí me parece que Teach sabe algo de los Lunarian, ya que lo primero que se fija es en las características de esta raza. Barba Negra usa Heki de armadura por primera vez, al menos para nosotros los lectores, para defenderse de un ataque del Serafín de Mihawk. Se revelan nuevas recompensas, Boa Hancock 1659 millones, Barba Negra 3996 millones. Se revela que si Hancock muere, ni siquiera el siguiente usuario de su fruta podrá devolver a la normalidad a la gente que ha convertido en piedra. Barba Negra revela que gracias a Kobe durante el incidente de Rockyport, pudo derrocar a Ochoku, o también llamado Wang Xi, y convertirse en el jefe de la isla Hachinosu. Que para quien no lo recuerde, Ochoku era un miembro de los Piratas Rocks. Ray Lee llega al lugar y pone fin a la batalla, que por la cara que pone Teach, se puede ver que no se atreve a pelear con él. En el presente se revela que Shaki era la emperatriz y capitana de la escuja de hace dos generaciones, y Kobe es secuestrado por Barba Negra. 1060 Los Mugiwaras no se creen las noticias de que Sabo haya matado al rey Cobra ya que confían plenamente en él. Karibou vuelve a estar a bordo del Sani. Luffy les dice por primera vez su otro sueño a los Mugiwaras, y esto solo lo sabían Ace, Sabo y Shanks. En cambio a nosotros los lectores no nos lo dicen, y para darnos más misterio, cada Mugiwara reacciona de forma distinta al oírlo. Luffy dice que lo puede conseguir una vez sea el rey de los piratas, pero los demás le dicen que necesitará serlo, por lo menos, para lograrlo. Indicando que es un sueño aún más difícil que ser el rey de los piratas, y que por ahora la teoría más aceptada por todos es la de que su sueño es hacer una fiesta con todo el mundo de forma literal. La Marina ha localizado la llamada de Sabo con el ejército revolucionario. Este está llamando desde el reino de Lulusia, uno de los ocho reinos que se han revelado hace poco, y tanto Algorosoy como Im los están escuchando. Sabo dice dos cosas, la primera, que él no mató al rey Cobra. Mientras tanto la gente de Lulusia ve algo gigante en el cielo, y que está encima de ellos. Alguien tacha en un mapa el reino de Lulusia con un pincel, que viendo la escena y que en la viñeta de al lado aparece Im, yo creo que es él. Y aparte de eso, quiero que os fijéis en sus dedos. Si esa persona es Im, podemos ver que tiene unos dedos muy delgados, lo que me hace pensar que Im es una mujer. Que de esto tengo una teoría sobre su historia con Joy Boy y el ciclo vacío que explicaré en otro vídeo. Los soldados que estaban escuchando la llamada reciben la orden de cortar la conexión y les dicen que el reino de Lulusia jamás existió. Al mismo tiempo, la segunda cosa que dice Sabo es que mientras estuvo en Mary Joyce pudo ver algo terrible, que en el trono vacío, y ahí se corta la llamada. Que de esto hay que aclarar dos cosas. La primera es que no se sabe si Sabo ha podido terminar de decirles lo que vio los revolucionarios. Y lo segundo es, ¿qué fue lo que vio? Pues yo creo que les estaba a punto de decir que vio a Im sentado en el trono, dándoles a entender a los revolucionarios que hay alguien por encima del Gorosei y que es quien dirige el mundo. Que esto se puede reforzar por la expresión que pone Im, que a pesar de que solo le vemos los ojos, yo creo que está poniendo una cara de acojonado total, ya que Sabo está a punto de revelar su existencia. Existencia que por ahora es un secreto y que solo conocen los cinco ancianos del Gorosei. Pero bueno, esto es solo mi suposición. Unos rayos caen de esa cosa gigante que estaba en el cielo y hace explotar toda la isla destruyéndola por completo. Que por ahora lo que todos creemos que es esa cosa es el arma ancestral urano. Y también creemos que Sabo ha sobrevivido ya que la luz de los rayos le apunta desde un solo lado de la cara, no como al resto de personajes que aparecen en las otras viñetas que claramente podemos ver que la luz les apunta completamente desde arriba. Por lo que podemos suponer que en ese momento Sabo estaba en el puerto de la isla o cerca de ella y que por suerte la explosión no le ha dado. Pero bueno, por ahora no se sabe nada. Unos días después los Muigwaras están en medio de una tormenta y el viento se lleva tanto a Chopper como a Luffy. Solo corta el vórtice de agua que les dificulta el paso y de él sale Jewell Ribboni, donde se revela su nueva recompensa de 320 millones. 1061. En la mini historia Cesar y los hermanos de Sanji escapan volando de Whole Cake. Jinbe agarra a Luffy, Chopper y a Bonnie y por culpa del ataque de un tiburón robótico terminan separándose del resto de la tripulación. En una isla cercana, que es la base de la marina G-14, se presentan nuevos marines. La vicealmirante Dol, la comandante Hibari y el contraalmirante Prince Grus. Aunque en realidad este último apareció por primera vez en la mini historia de Kaponebege. Tashigi, Helmepo y los niños que rescataron en Punhazar también están ahí. Se revela que Helmepo, Hibari y Prince Grus son de SWORD. Jinbe, Luffy, Chopper y Bonnie han llegado a la cueva de una isla, que seguidamente Bonnie revela que están en una isla del gobierno llamada Egghead, la isla del futuro. Donde se dice que está adelantada 500 años en el futuro y que es donde vive el Dr. Vegapunk y que también tiene asuntos pendientes con él. Los otros mugiwaras son rescatados por un robot gigante y de él sale una chica que se presenta como el Dr. Vegapunk. 1062. En la mini historia, la ciudad chocolate de la isla cacao de Whole Cake está congelada junto a sus habitantes. Se revela que esa chica es en realidad de la Punk 02 o también llamada Lilith, que tiene la maldad de Vegapunk. Otro punk llamado Shaka, que tiene la rectitud de Vegapunk, le ordena a Lilith que traiga a los mugiwaras a la isla. Solo quiere pedirle algo en nombre de todos a Lilith. Bonnie revela que cuando era pequeña ya estuvo en esta isla y que quiere vengarse de Vegapunk por haber transformado a su padre en un cíborg. Que a nosotros los lectores se nos revela que su padre es Kuma, pero en cambio Luffy y compañía no lo saben. Otra vez a nosotros los lectores se nos revela que Bonnie se encontró con Sabo en Mary Joyce, pero Luffy y los demás no lo saben todavía. El grupo de Luffy y Bonnie llegan a la superficie donde ven varias cosas futuristas, desde una máquina de comida hasta unos hologramas. Aparece la Punk 05 Atlas que tiene la violencia de Vegapunk. Esta puede golpear a los hologramas con unos guantes especiales y menciona que con el aire acondicionado puede controlar el clima de la isla. Que esto del aire acondicionado lo menciono porque como nos lo ponen entre comillas da la sensación de que va a ser algo importante para más adelante. Rob Luffy, Kaku, Stussy y el serafín de Kuma se dirigen a Egghead para matar a Vegapunk. Que Luffy se pregunta si el motivo por el que les han mandado a matarlo tiene que ver con lo que pasó en el reino de Lulusia. Kaku explica que de alguna forma desconocida Vegapunk se dividió en 6 personas también llamadas satélites para poder trabajar más rápido y hacer más cosas. Que cada uno de estos tiene una parte de su personalidad. 1063 En la mini historia han congelado a Cracker y Pudding ha sido secuestrada. Un pacifista vestido de policía persigue a Luffy, Bonnie, Chopper y Jimbe por no pagar la comida ni la ropa, pero en mitad de la pelea Bonnie les revela que Kuma es su padre. En otro lugar del nuevo mundo, Lau es emboscado por los piratas de barba negra, ya que Teach sabía que después de dejar a Wano, alguien de entre Luffy y Lau o Kid tendría que pasar por la isla en la que están ahora y así emboscar el primero que llegara para robarle las copias de los Roat Poneglyph. El Dr. Q transforma a Lau y a su tripulación en mujeres, aunque Lau revela que usando una gran cantidad de haki puede anular el poder de una fruta. Que esto lo aprendió durante su lucha contra Kaido y Big Mom, y tras esto vuelve a ser un hombre. Se nos revelan las frutas del Dr. Q, Stronger, Van Augur y Jesús Burgess. El Dr. Q tiene la paramecia Shikushikunomi, que le permite contagiar a la gente con todo tipo de enfermedades. Es así como convirtió a Lau en mujer, ya que según él hay una enfermedad que te convierte en mujer. Que menos mal que One Piece es una obra japonesa y ahí en Japón están acostumbrados a oír de todo, porque si esto llega a ser aquí en Occidente, madre mía la de gente ofendida que habría salido y la de críticas y censura que le habrían caído a Oda. Van Augur tiene la paramecia Wapuwapunomi, que le da el poder de teletransportarse. Jesús Burgess tiene la paramecia Rikirikinomi, que le da superfuerza, y si nos fijamos en su cara vemos que ahora lleva una especie de prótesis metálica que le cubre la mitad de su cabeza, que yo creo que lo lleva por las secuelas que le dejó el ataque de Sabo en Dres Rosa. Stronger tiene la zona mitológica Umaumanomi modelo Pegaso, que como su nombre indica le permite transformarse en este ser y por lo tanto puede volar, aunque como Stronger es un caballo no sufre un cambio drástico, y la única diferencia visible es que ahora tiene alas. 1064. En la mini historia se revela que los secuestradores de Pudding eran Van Augur y Aokiji. Los piratas de Lau se ponen a pelear contra los de Barba Negra demostrando que son bastante buenos luchando, algo que nos sorprendió a todos ya que pensábamos que excepto su capitán el resto eran unos paquetes. Se revela que Pudding está en una celda del barco de Barba Negra, que la isla donde están luchando se llama Winner y la marina se entera que están ahí. Bonnie se convierte a sí misma y a Jinbe en niños, y a Luffy y a Chopper en ancianos para que el pacifista vestido de policía no los reconozca y los deje en paz. Jinbe cuenta lo que sabe de Kuma, y es que este era un rey malvado hasta que su pueblo lo expulsó y se hizo pirata. Luego se hizo revolucionario hasta que lo capturó la marina, pero Vegapunk quedó fascinado por sus condiciones físicas y a cambio de modificarlo y clonarlo, le concedieron la libertad y el título de Shichibukai. Pero Bonnie dice que Kuma no era un tirano, que lo deba al gobierno mundial y está segura que experimentaron sin su consentimiento, porque Kuma es de una raza especial, que lamentablemente seguimos sin saber qué raza es. Lilith lleva al otro grupo de los moiwaras al laboratorio excepto a Shoro y Brook, que deciden quedarse en el Sunny para protegerlo y porque no se fían. Que si no me equivoco esta es la primera vez en toda la serie que vemos a Frankie con pantalón largo. Lo sé, es un dato que no le importa a nadie, pero yo me fijo en estas cosas. El punk 01 llamado Shaka está hablando con Monkey the Dragon por Denden Mushi y le dice que su muerte es inminente, refiriéndose a sí mismo y por eso debe contarle algo, que como podemos ver su casco está inspirado en el que lleva a uno de los de Daft Punk. 1065. Solo le dice Karibou que se largue del Sunny. Lilith y otro punk llamado Edison tienden una trampa al grupo de Nami y los ponen a pelear contra el serafín de Jinbe, que si nos fijamos este tiene algo en su muñeca derecha que parece ser su corriente sanguínea, y detrás de él hay una cápsula que está al 98%. El serafín de Jinbe puede nadar por el suelo, que es la misma habilidad que el señor Pink y Frankie se da cuenta de esto. Aparece Punk 03 Edison, que tiene el ingenio de Vegapunk. Este se sorprende por ver que Frankie puede usar el láser de Kisaru y revela que los serafín todavía no están terminados ya que les falta someterse a pruebas con láseres. También aparece el Punk 04 Pitágoras, que tiene la inteligencia del Doctor, y la Punk 06 Yamada York, que se encarga de las necesidades biológicas. Pitágoras menciona que los patrones de ataque de los serafín evolucionan de acuerdo a su crecimiento, y se pregunta si el factor de linaje queda grabado en la experiencia de sus cuerpos, y añade que hay un inconveniente, que es que les aumenta la frecuencia cardíaca. Así que no sé si esto puede ser el punto débil de los serafín. Aparece el Punk 01 Shaka, aunque esta vez de cuerpo completo, pone fin a la pelea, y les dice a los Muigwaras que toda esa tecnología es del pasado, concretamente de un reino muy avanzado que existió hace 900 años. Por otra parte, el grupo de Luffy llega a una sala donde hay un antiguo robot gigante, 1066. En la mini historia, César llega junto a los hermanos de Sanji al reino del Germa. Punk 01 dice que hubo un hombre que descubrió la existencia de un reino con una tecnología futurista como la Deckhead, y en un lugar que no especifica dónde, encontró una máquina que tampoco se nos revela qué era exactamente, cuya fecha de fabricación era del siglo vacío. Que yo creo que ese hombre era el profesor Clover, porque más adelante habla de él, y seguidamente dice que fue O'Hara quien descubrió ese reino. Pero bueno, como todo esto es una hipótesis de Shaka, vamos a seguir. También explica, según su hipótesis, que el siglo vacío es la historia de una guerra entre los 20 reinos que más tarde fundaron el gobierno mundial contra ese reino futurista. Shaka también revela que el profesor Clover fue en su juventud un aventurero en busca de información sobre el siglo vacío. Fue capturado 10 veces por la marina y se convirtió en el arqueólogo más famoso del mundo. Que yo todavía me pregunto cómo cojones escapó 10 veces si no parecía tan fuerte. Con un flashback de hace 22 años, vemos que meses después de la destrucción de O'Hara, Begaban fue a visitar la isla, y allí encontró un montón de libros en un lago que los arqueólogos habían tirado ahí para que se salvaran del fuego. Y también un grupo de gigantes que estaban recogiéndolos, estos eran Hyruddin y su tripulación. Que esto se sabe porque se puede ver claramente que son ellos. Vemos a Monkey the Dragon más joven y sin su característico tatuaje en la cara, y nos enteramos que él también conocía tanto al profesor Clover como a Vegapunk. Se revela la apariencia del Dr. Vegapunk con 43 años, y que rechazó ser del ejército libertador de Dragon para estar con el gobierno porque éste tenía más dinero y recursos para llevar a cabo sus experimentos. Puto Vegapunk sólo le interesa el dinero. Tras la destrucción de O'Hara, Dragon le dijo a Vegapunk que a pesar de que odia la guerra, crearía un ejército capaz de enfrentar al gobierno. Que con estas palabras parece ser que la destrucción de O'Hara fue la gota que colmó el vaso para Dragon, ya que también nos dicen que ya odiaba al gobierno desde antes. Y en ese mismo año, Dragon fundó el ejército revolucionario junto a Kuma y Bancop. El gobierno todavía no sabe que esos libros aún existen y están en Elbaf. Vegapunk viajó allí en secreto y los leyó todos, por lo que ahora toda esa información también está en su cerebro. Y además también conoció al mismísimo Howard y Saul, confirmando que sigue vivo y que en aquel entonces era el capitán de Hyruddin, que fue quien le ordenó ir a por esos libros y además vemos su silueta. Que sumado a lo que dicen Vegapunk y Dragon, que está cubierto de vendajes por todo su cuerpo, la teoría de que Saul es el hombre que mencionó Killer en el capítulo 1056 coge más fuerza, al punto de que yo creo que con esto se puede confirmar. El grupo de Luffy se encuentra con el verdadero doctor Vegapunk, que de alguna forma se había teletransportado cerca de ellos, aunque fallando en el intento, y por fin vemos su diseño. Que como podemos ver está inspirado en Einstein y en la historia de la manzana que le cayó en la cabeza a Newton. 1067. En la mini historia César y Jad se reencuentran y se ponen a pelear. Vegapunk revela varias cosas. Primero que comió la fruta Nomi Nomi, que significa cerebro, y le permite memorizar todo tipo de conocimientos sin límites. Pero cuanto más memoriza, más grande se le vuelve la cabeza, y por eso se la cortó, aunque no especifica cómo. Segundo, que la manzana de su cabeza es una antena que conecta con su cerebro gigante, que dicho cerebro está en la cima de la isla. Tercero, los seis Punks son clones de este y también están conectados a su cerebro. Aunque yo no le veo sentido que use la palabra clon, porque físicamente no se parecen en nada, pero bueno. Cuarto, uno de los objetivos de Vegapunk es crear a partir de Punk Records, o sea, su cerebro, una especie de biblioteca para que todo el mundo pueda consultar y añadir información. Vamos, lo que para nosotros es la Wikipedia. Quinto, Vegapunk considera fallida la fruta de Momo porque su transformación en dragón es de color rosa en vez de azul como Kaido, que esto es porque es muy perfeccionista. Sexto, el robot gigante que está en el depósito de chatarra atacó a Mary Joyce hace 200 años, pero fue construido hace 900. Se desconoce cuál era su objetivo y de dónde vino, pero durante el ataque de Mary Joyce se quedó sin energía y no pudo provocar muchos daños. El gobierno mandó a destruirlo, pero los científicos de hace 200 años tenían tanta curiosidad que lo escondieron, y en la actualidad el gobierno no sabe que ese robot está en Egghead. Shaka les revela al grupo de Robin que no pudo replicar la fuente de energía de ese robot. Vegapunk debe darle algo, que por ahora no sabemos qué es, a Bonnie, y le pide a Luffy que lo saque de la isla. El CP0 llega a la costa de Egghead solicitando permiso para entrar, pero Shaka les niega la entrada y se prepara para el combate. Mientras tanto en el reino Kamabaka los revolucionarios están reparando a Kuma, pero de repente se levanta y empieza a correr, mientras Dragon le grita que no puede irse, que su batalla está a punto de empezar. 1068 Otro motivo por el que han venido los del CP0 es porque el gobierno lleva dos meses enviando barcos de otro Cypherpol y ninguno ha regresado. Que seguramente esto es porque han sido hundidos por los monstruos robot que protegen la entrada de la isla. Kuma se ha teletransportado a sí mismo. Otro de los objetivos o sueños de Vegapunk es crear una energía gratuita para todo el mundo para así terminar con uno de los motivos por los que empiezan las guerras. Vegapunk revela que el motivo por el que el gobierno lo quiere matar es porque cuanto más investiga sobre la energía que está buscando, más se adentra en el misterio del siglo vacío. El serafín de Kuma tiene la misma habilidad que él, pudiendo así teletransportar el CP0 a la isla. Shaka manda a los serafín de Jinbe, Hancock y Mihawk a pelear junto a Sentomaru. Stussy dice que hace tiempo ya había estado en Egghead. Luchi lanza un Rokuogan en toda la cara a Atlas derrotándola de un golpe. El grupo de Luffy se encuentra de frente a Luchi y al resto del CP0. 1069 En la mini historia se revela que hace años Duffel financiaba la organización científica MADS. Luchi empieza a pelear con Luffy saltando esas y las órdenes tanto del gobierno como de la marina, porque como ahora Luffy es un yonko, debe esperar a que sus superiores le den permiso. Akai no se entera de cómo está la situación en Egghead y nosotros nos enteramos que Kisaru ya está de camino a la isla. Se revela la forma despertada de Luchi, que a mí no me gusta para nada ya que lo veo súper simple, es como su forma normal pero un poco más delgado y con humo negro por detrás. Vegapunk llega donde están Shaka y el grupo de Robin y les cuenta dos cosas. La primera es que les revela que Luffy es Nika el dios del sol, aunque también lo llama el guerrero blanco y que solamente aparece en los textos más antiguos. Y lo segundo es su hipótesis sobre el origen de las frutas del diablo, que según él estas fueron creadas a partir de los deseos de la gente. O dicho de otra forma, son la manifestación física de los deseos de la gente. Y como son algo antinatural, el mar que es la madre naturaleza la rechaza y por eso los usuarios no pueden nadar. Aunque como ya he dicho esto es solo la hipótesis de Vegapunk, de momento no está confirmado. Vegapunk revela que hace tiempo fue el quien acogió a Sentomaru cuando no tenía ni para comer, lo que nos deja saber un poco sobre el pasado de este personaje. Se revela que los serafins son dirigidos mediante un chip de autoridad, aunque estos tienen una jerarquía de obediencia. En primer lugar está el Gorosei, en el segundo Vegapunk y sus clones, en tercero Sentomaru y por último todos aquellos que tengan un chip de autoridad. Y además no se les puede dirigir a través de un Dendenmushi, la persona debe estar presente para darles una orden. Jinbe ve a su propio serafin y se da cuenta que lo han clonado junto al resto de Shichibukais. En la mini historia vemos al grupo científico Mazza al completo, que si nos fijamos hay una mujer que está de espaldas con ellos, quien yo creo que es Stussy del CP0 y por eso sabe tantas cosas de Egghead. Se confirma que a pesar de que el serafin de Jinbe tiene el mismo poder que el señor Ping, este no está muerto, simplemente está encerrado en Impel Down. Vegapunk revela que se puede copiar los poderes de las frutas para Mecia sacando el factor de linaje del usuario y convertirlo en un tipo de sangre especial llamada sangre verde, que es la sangre que corre por las venas de los serafin y que podemos ver a través del espacio que tienen en sus brazos. Las frutas Logia son las únicas que de momento no ha podido copiar ya que son las más difíciles. Luffy demuestra ser mucho más fuerte que Luchi y también que puede crear unas gafas de la nada mientras está usando la quinta marcha, que no sé vosotros pero a mí no me gusta que pueda hacer esto último. La serafin de Hancock tiene su misma fruta, puede hablar y también tiene personalidad. Luffy abandona la pelea y llega con su grupo al laboratorio. Sentomaru que ha derrotado, aunque no sabemos si está muerto y el CP0 se hace con el control de los serafin. Kisaru que está de camino solicita que lleven a Egghead tantos buques de guerra como sea posible. Y por último el 1071, que en realidad este pertenecería al 2023, pero como se ha filtrado antes también lo incluiré. Vemos volar por el cielo Akuma hasta que se estrella contra el Red Line y aterriza en el Puerto Rojo, que por ahora no sabemos por qué está ahí. El domo fronterizo de Egghead llega al 100%, que en anteriores capítulos podíamos ver cómo iba subiendo de número. El punk 04 Pitágoras le dice a Vegapunk que todavía tienen a un aliado en la isla, lo llaman y este acepta ayudarlos, aunque nosotros los lectores no sabemos quién es. No se sabe cómo el domo fronterizo es desactivado y aunque consiguen restaurarlo rápidamente, Luchi, Stuss y Kaku llegan a la planta de arriba. Soro detiene un ataque de Kaku, volviéndose a ver por primera vez desde el arco de Nislovy y empiezan a pelear. Bonnie persigue a Vegapunk para matarlo y este responde que no puede devolver a Akuma la normalidad, aunque es por una buena razón. En otra parte del mar la tripulación de Kit llega a Elbaf. En la base de la marina G14, la vicelmirante Doll dice que van a zarpar hacia Egghead. Y finalmente Garp llega a esa base para recoger a Helmepo e irse a rescatar a Kobe y acabar con los piratas de Barba Negra en su propio territorio, o sea, en la isla Hachinosu. Aunque dependiendo de cómo interpretemos sus palabras no se sabe si quiere darles una paliza hasta matarlos o arrestarlos y liberar a Kobe o si simplemente quiere tener un pequeño enfrentamiento y en cuanto hayan rescatado a Kobe, marcharse. Y hasta aquí el One Piece Rewind 2022. Al final he comentado algunas cosas de más, pero como suelen decir, más vale que sobre que falte. En general este año ha sido una pasada para One Piece. Las tres cosas que más me han gustado han sido ver por fin al Dr. Vegapunk y al almirante Green Bull, que tenían muchas ganas de ver a estos personajes. Y la revelación de que Luffy y Vague se habían convertido en Yonkos, que es algo que nunca creí que iba a pasar. Por el contrario, las tres cosas que no me han gustado para nada han sido ponernos a Hiyori como una cobarde en el último momento, que no hayamos tenido un buen flashback de Kaido y que Luffy en quinta marcha sea tan poderoso. Así que si os ha gustado este vídeo y queréis que haga otro Rewind para el 2023, dadle a like, suscribíos si no lo estáis y dejadme en los comentarios vuestros tres momentos favoritos de este año. Adiós. Gracias. Gracias.